Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y caminando. Y en la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que el creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre y mi viejo yo. Yo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo, como perdonando el tiempo. Yo, soy tu sangre y mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo, soy tu sangre y mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo.